Debido a su gran tamaño, los científicos especulan que esta poderosa ave pudo alimentarse de mamíferos medianos como jutías y perzosos, abalanzándose sobre estos desde una altura para impactarlos con su gran peso y filosas garras. Pero a finales del Pleistoceno, principios del Holoceno, hace unos 10.000 años atrás, hubo una gran extinción masiva que acabó en Cuba con esos mamíferos que alimentaban a esas grandes aves rapaces, como los monos y los perzosos. Hoy solo quedan restos de su gran dominio en estas tierras. Lo podemos comprobar, los gigantes no duran mucho tiempo en estas islas oceánicas. Si estamos hablando de máximos depredadores, claro que no podíamos dejar a un lado a los cocodrilos.